Crazy, crazy, no somos gente loca, no, otra copa no, ya me quité la máscara Pa' ponerme otra, viva el teatro, luces y sombras, meditación te suena estúpido Te han apartado del estado natural, sus artilugios, me quita la careta, la libreta, sin protocolos Yo también sé, restar escrúpulos Las cuatro reglas básicas, comer, dormir, amar, soñar, me quedo con la última Actitud crónica, pulida como el mármol, mantenerla vertical, frital, atraco, real, imposible Haciendo ese sin mirarlo adviertes, la vida hiere, sinceramente, no siento que te lastime Es la lección, señor, don o don, nadie, nadie pasa este limbo sin arrastrarse Aunque te pese la cartera, aprende malabares a otras esferas Cabezas, mundos, galaxias que se estrellan, polvo estelar, mi rap se expande, no para Daño o no, deja que te atropelle, conozco tu secreto y no es pa' tanto Lo sé porque tengo la llave, que abre la caja de tu música Cacho de carne, que sangra grande cuando le pones alma Vamos, vomítame ese trauma, la pluma me confiesa Es la losa, el dolor pesa, cuanto más fuerte más grande la piedra He estado inestable, establecido en mi cabeza Preso de las emociones en paz, si me libero de lo físico Escapar, desvanecer, el ser, abstraer y ya está, la calma llega Cuando te ríes no estás, por un instante nada más Que a lo que estás, disfrutas y ya está, es natural Vives, la muerte solo está si tú no estás presente Lo sabes, lo sé, la siento, la sientes Mírame, mírate, quede distinto, la forma en que lo miro Tu punto de vista, el traje que llevamos puesto ¿Y por qué dicen inescrutables los caminos? Ah, yo no sé Seguiré mirándome Yo no lo sé Yo no lo sé Seguiré mirándome Seguiré mirándome Yo no lo sé Pero seguiré mirándome Pero seguiré mirándome Yo no lo sé Yo no lo sé Seguiré mirándome Seguiré mirándome Ok, ok. ¡Gracias!